¡Hola, vitaminas! Bienvenidos un día más a mi canal Vitamina Lu. Yo soy Lu y como pudieran ver en el título del video, el día de hoy les traigo la primera reseña del año y estoy muy, 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 muy emocionada porque aparte de ser la primera reseña del año, es el primer libro que leí este año y pues qué mejor forma de iniciar este 2017 que con una lectura que me encantó, me hizo sonreír, me hizo sufrir, me hizo emocionarme, se lee rapidísimo pese a que es súper gordo, pero bueno, para los que no saben de qué estoy hablando, estoy hablando del libro de Winter escrito por Marisa Meyer. Este libro es la cuarta y última parte de la saga de las Crónicas Lunares. Si quieren saber de qué van los otros libros, tengo un video hablando de cada uno de ellos, los cuales puedo dejar en la cajita de descripción o en la i por si quieren ir a ver de qué van esos libros. Es muy difícil para mí hablarles sobre este libro sin decir spoilers, así que no se preocupen, no va a haber spoilers porque a mí no me gusta que me los dieran, pero básicamente les puedo decir que en este libro nos vamos a encontrar con todos los personajes de los que nos hemos encariñado tanto en Cinder, como en Scarlet, como en Cress y aparte vamos a conocer nuevos personajes, los cuales se van a robar tu corazón, son personajes súper lindos, bonitos y locos y maravillosos que van a venir a complementar la amistad que existía entre los otros personajes. En este libro podemos encontrarnos con una protagonista bastante, bastante fuerte. Es lo que me gusta de los libros de Marisa Meyer, que todos sus personajes, tanto masculinos como femeninos, están muy, muy bien estructurados, muy bien detallados, con unas personalidades muy, muy definidas. Me gustan mucho, por ejemplo, sus personajes femeninos. La mayoría de ellos son fuertes, son valientes, pero no dejan ese lado sensible, ese lado vulnerable que tenemos las mujeres. Pero lo que me gusta es que no trata de... Oh, sí, yo soy muy valiente y yo puedo sola, ¿no? O sea, también aceptan que necesitan ayuda, que necesitan apoyo, que necesitan trabajar en equipo. Y es lo que siento que nos hace personajes muy reales. No son las típicas protagonistas mujeres que... Ay, no, yo me sacrifico por todos, yo hago todo sola, por mí... No, la verdad encontramos personajes muy, muy, muy bien hechos, con los cuales te vas a identificar y de los cuales te vas a encariñar mucho. Simplemente tengo que decirles que la saga de las Crónicas Lonares ha sido una de las mejores, si no es que la mejor saga que he leído en mi vida. Obviamente sin contar Harry Potter, porque cuando no la deshagas, Harry Potter no cuenta, porque esa es su primer lugar. ¿Me entienden? En fin, Marisa Mayer se ha convertido en una de mis autoras favoritas y definitivamente no voy a dudar en leer lo que ella escriba, porque con estos libros me conquistó. Sabe hacer villanos muy malos, muy buenos villanos. Y como ya les hablo, sabe ser en general personajes muy buenos. La historia, ¿qué les puedo decir? Yo en este cuarto libro, que es Winter, vamos a ver la historia de Blanca Nieves mezclada aquí en este mundo de ciencia ficción, de seres lunares, de una batalla, de una guerra, de... ¡Ay! En fin, de muchísimas cosas. Pero lo padre de esto es ver cómo la autora mezcla los cuentos que ya conocemos como en los libros anteriores que fueron Cenicienta, Caperucita Roja, Rapunzel, ahora Blanca Nieves. Es increíble ver cómo mezcla los cuentos con la ciencia ficción y con la historia que ella inventó, que simplemente quedan perfectos. O sea, no les falta nada, no les sobra nada. Es que yo no puedo darles una opinión objetiva sobre esta historia porque en verdad me gustan demasiado estos libros. No podría darla, simplemente me dejo llamar por cómo me hizo sentir, por cómo me gustó y sepan que me gustó muchísimo. Y bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Sé que tal vez no les hablé mucho sobre el libro, pero me es difícil abordar el libro sin poder decir ningún spoiler porque no se puede. Aparte estamos hablando del cierre de una sala, así que lo único que les puedo decir es anímense a leerla. En verdad no, no se van a arrepentir, se los prometo que no se van a arrepentir. Y pues como les decía, pese a que el libro es un tocho, son como 850 páginas, se pasan muy rápido, no se siente y más porque como les digo, ya vienes con la emoción de saber qué va a pasar, ya vienes encariñada con los personajes. Entonces hasta sientes que te faltaron páginas por leer en un afán por saber qué es lo que va a continuar, qué es lo que la historia le depara a tus personajes favoritos. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Yo les mando un beso y nos vemos en el siguiente video. Bye.